La certificación ECHE avanza en Colombia. Durante los dos años de implementación de ECHE, hemos obtenido valiosos logros. Colombia es el país que mejor avanza a nivel mundial en certificación de construcción sostenible ECHE. Hemos participado en más de 50 conferencias y eventos especializados a nivel nacional. Tenemos 300 ECHE experts entrenados. Tenemos 100 empresas que han decidido certificar sus proyectos y proyectos ubicados en 18 departamentos del país. Con la certificación ECHE, logramos significativos ahorros en tres campos, agua, materiales y energía. Tenemos presencia en 19 regiones del país, incluyendo las capitales más grandes de Colombia, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. Proyectos residenciales, comerciales, educativos, hoteleros y oficinas. Y seguimos creciendo. Actualmente contamos con 52 proyectos certificados, que equivalen a más de 1.700 metros cuadrados. Agradecemos a las más de 100 empresas que le apuestan a la construcción sostenible con la implementación de la certificación ECHE. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.